Música Según la Organización Mundial de la Salud en México, cada hora y media muere una mujer a causa del cáncer de mama. Esto es que en el país, más de 5.400 mujeres fallecen por no diagnosticarse a tiempo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud estableció octubre como el Mes Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y para ello se han emprendido muchas promociones y programas en organismos públicos y privados. Para el radiólogo de la Clínica de Diagnóstico por Imagen, Jorge del Pino Hermosilla, el diagnóstico a tiempo es fundamental para poder salvar la vida de las mujeres. Este diagnóstico la deben hacer las mujeres mayores de 40 años por lo menos cada año, así como quienes tienen herencia de familia este mal y a quienes, aquellas mujeres que recurren a vicios como el alcohol o el tabaco, quienes son las más propensas a este mal. Hoy se cuenta con la tecnología más sofisticada en Tapachula para que las mujeres acudan a hacer un diagnóstico temprano y para ello es de vital importancia que las mujeres acudan cuando no tengan síntomas de la enfermedad, ya que este tipo de cáncer es silencioso. Porque no es únicamente un problema de salud en México, es un problema de salud mundial. Por eso es que en el mes de octubre se celebra el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Yo creo que ahora lo que hace falta después de la amplia información que ya existe en que el cáncer es la principal causa de muerte por cáncer en México en las mujeres, creo que el paso que sigue ya es el tener un espacio donde diagnosticar en forma oportuna. Repito, ya tenemos la información, ahora queremos hacer el diagnóstico oportuno. No queremos que vengan en un estadio en que prácticamente ya no hay nada que hacer por ellas o ya es una lucha que vamos a perder. Queremos que vengan cuando les podemos ofertar un tratamiento curativo y eso se logra únicamente haciendo una mastografía de screening, una mastografía cuando la paciente no siente absolutamente nada. Quizás ese sea el gran problema del cáncer de mama. En sus etapas iniciales es indoloro, no da ninguna manifestación, la persona no se está preocupando. Esto es cultura. Toda mujer después de los 40 años asintomática, que no tenga ninguna bolita, que no le duela, eso es lo que debe entender la mujer, que debe estar asintomática para hacerse una mastografía de screening o de escrutinio para diagnosticar en forma oportuna cáncer en un estadio que va a ser completamente curable. Asimismo dio a conocer ante este medio de comunicación los instrumentos y la forma como operan para que las mujeres sientan la confianza. También para aquellas que tienen una pareja celosa que no permiten que su pareja acuda a diagnosticarse, el especialista señala que todo el procedimiento es atendido por mujeres de la clínica. Afirmó que la clínica de diagnóstico por imagen, una de las más sofisticadas de Tapachula, fue adyubado con los gobiernos estatal y municipal para hacer promociones a las mujeres que no pueden pagar una suma elevada, por lo que para este mes rebajó sus costos de $1,400 a $500 pesos, todo por un procedimiento completo. Gracias por ver el video.